Mi nombre es Margarita Ester Enrique Rodríguez, soy villasoletana, santeña. ¿Cuándo nace el amor por la música? Bueno, es que la música es una herencia de mi familia, entonces nací definitivamente con eso, me encanta, lo amo y tengo ese chip ya metido desde chiquita. En mi familia mi papá canta, mi abuela canta, tamborito, mi abuelo canta también, tocan acordeón, así que por todos lados. Y para mí pensar, la familia es una columna totalmente importante en esta gran construcción del sueño. Entonces realmente recibí todo el apoyo de mi familia y yo estoy siempre agradecida porque mis padres, mis hermanos, toda mi familia en general creen en mí como artista, como persona y creen en mi talento. En mi casa se oía música folclórica desde que amanecía hasta que anochecía. Me sé casi todos los clásicos que en este momento hay. Música que me gusta a mí, yo soy amante de las baladas y también de las baladas de hace algunos años atrás. Así que me gusta mucho Ana Gabriel, Camilo Sexto, José Luis Perales, me gustan bastante esos artistas. Yo desde que tengo uso de razón sabía que yo quería dedicarme a la música por el resto de mi vida. La verdad es que la música es un sentimiento muy grande y tener ese don de poder expresarlo a través de melodía es muy bonito. ¡Suscríbete al canal!